La otra etapa está con nosotros Sandy Pineda y Fernando Palacios, Eco Hotel Changrila. ¿Dónde queda esto? ¿En la Esperanza? ¿En Tibucá? No, queda en la Aldea del Chimbo. Ah, aquí en la Aldea del Chimbo. Aldea del Chimbo, carretera a Valle de Ángeles. Salida a Valle de Ángeles. Usted tiene venta de pizza. Tenemos venta de pizza para eventos, cumpleaños, comida también, bufé. Pero esta pizza no es igual a las que yo miro, esta es artesanal, la suya. Es artesanal. ¿Es en horno? Sí. ¿De leña? En horno de leña. Siempre. Siempre. Óigame, Eco Hotel Changrila. 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 Correcto, es un nombre... ¿Dú? Ah, hindú. Sí, Changrila. Sí. Ahora, ¿cómo es el hotel? Cuéntenos también, porque es interesante. El hotel nace como una visión de medicina alternativa. Por parte del dueño que es Marco Antonio. Él tiene la visión de dar lo que es medicina natural y poco a poco se fue expandiendo para después presentar lo que es el hotel y posteriormente lo que es el restaurante. ¿Cuál es que nosotros venimos a hablar ahorita de la pizzería? ¿Y dónde queda el restaurante? ¿Ahoría de calle? ¿O hay dos kilómetros adentro de Aldeja Chimo? Eso es lo que quería preguntarle. Sí, porque si es medicinal, necesita como tranquilidad, me imagino. ¿Y ahí queda la pizzería? Sí. ¿Todo queda ahí en el mismo lugar? ¿Todo queda en el mismo lugar? ¿Por dónde agarra el desvío uno? Por el desvío de la farmacia Regis, por donde están las mototaxes, dos kilómetros hacia arriba. Ajá, y ahí uno puede llegar y está abierto, ¿qué días? Está abierto todos los días de la semana, no cobramos ingresos, solo el consumo. La gente que se quiera hospedar o la gente que solo quiere ir de paseo, hay piscinas también, tenemos bastantes áreas verdes. Y si uno quiere llegar, esta es pizza vegetariana, ¿no? Sí, esta es la pizza Shangri-La. ¿Esta es la Shangri-La? Sí, esta tiene pepperoni, tiene calamata, queso mozzarella, y este tiene pimiento. Y la otra es la pizza... ¿Estás como allá? ¿Qué? ¿Y esta? Esa es la pizza caprichosa. Caprichosa. Solo lleva champiñones. ¿Y esa es la Shangri-La? Shangri-La. Esta es de jamón, hongos... Y queso. Queso. A mí me gusta más la pizza así delgadita, ¿sí? ¿Y qué más hay ahí en el restaurante? Completo. Pero la característica es la pizza. Parrillada. Pastas. Este año pensamos refrescar el menú y implementar lo de pastas. Pero es un restaurante completo. No tenemos fotos. Tipo americano. No tenemos fotos. Este desayuno también. ¿El restaurante? Sí, le mandé. Ahorita lo voy a buscar. Sí, porque a mí me gusta que la gente se ubique. Que la gente se ubique. ¿Y qué teléfono tienen? Tenemos el 8925-7647. 8925-7647. Pueden llamar para hacer sus reservas. Pues yo puedo llamar de ahí, de aquí, voy para allá, téngame dos pizzas listas, porque así hago. Sí. Por Tatumbras y hago. Sí, sin ningún problema le tenemos la pizza lista. ¿Y qué tal los precios ahí, Fernando? La pizza de Shangri-La cuesta 270 lempiras y la caprichosa vale 260 lempiras. ¿Traen ocho piezas? Sí. Ocho. También hay vinito. Hay vino también. Hay vino, hay una piscina, hay un área para eventos también. Para las personas que quieren tener capacitaciones, eventos, cumpleaños, pues tenemos un área especial para eso también, para poderlas atender. ¿Hay algo de las redes? Sí. ¿Están en Instagram? No, solo en Facebook. ¿Cómo están en Facebook? Ecotel Shangri-La. A buscarlos en este momento. Ecotel Shangri-La. Ahí podemos poner fotos. Ajá. Me imagino que hay fotos. ¿Hace cuánto existe el Ecotel Shangri-La? Hace cuatro años. Cuatro años. Tienen 12,892 seguidores. Sí, es un importante. Es que solo se dedican en Facebook, no tienen en Instagram. Entonces tienen concentrada su población virtual aquí. ¿Pero cuántos tienen? 12,892. Queremos mostrar la foto. A mí me interesa mostrarla para que miren que hay un bonito lugar fuera de Teucigalpa. Cerca. Cerca. Sí. Cerca. Pues este, Shangri-La está en Chimbo. Está muy cerca. Está muy cerca. ¿Cómo a cuánto? Como a 16 kilómetros, ¿verdad? Y ustedes dicen que hay hotel. Sí. Hay hotel. ¿Cuántas habitaciones hay ahí? Hay 10. Está la económica, que nosotros le llamamos lo que es el Hotel Blanco, que a esa le cuesta mil lempiras la noche para pareja. ¿Mil lempiras la noche para pareja? Quiere decir que las habitaciones son espectaculares. También nosotros llamamos una parte que es el Hotel Amba, que a esa le cuesta mil seiscientos lempiras. ¿La noche? La noche, que esa es un estilo de...